Cuarta parte de nuestros videos, de nuestra visita, perdón, a el vivero sirena, aquí con el equipo en pleno, vamos a ver ahora lo que es, son las plantas madre que se están, están a la intemperie, creciendo muy bien, muy bien, la verdad me da coraje que yo ya las chiqueo tanto a las plantas dentro del invernadero y no quieren, y aquí a la intemperie crecen muy bien. Un amigo Oscar Armando nos decía que el aire puro de la montaña tiene cierta influencia, si lo tengo que creer, ah bueno por cierto les presentamos a Pelusa que finalmente se apersonaba en Pelusa, es también parte de los colaboradores de aquí del vivero, es la supervisora, es la que supervisa y el control biológico de algunos roedores, esperemos que no se coma los encuates que también ayudan a controlar las plagas. Ah no, esos no. Los intereses de que se estresen, produzcan flores y nos den semillas con la ayuda de los polinizadores. Y van a ver que hay muchas que están floreciendo, aunque aquí se me hace que con las abejas que trabaja Oscar se generan un chorro de sorullos, pueden ver, miren ahí están floreciendo algunas, aquí otras, aquí otras carmenae que esa me la debe, tengo que propagarla porque tenemos muy pocas, carmenae. Entonces, carmenae que se pronuncia, entonces seguramente se producen algunos híbridos de mucho interés comercial, son plenas muy bonitas, aunque a veces nos quita la pureza, pero bueno usted es el área de los corsarios, seguimos con el área de los corsarios de este lado, que no te quedes, tú eres el asesor de polinización porque la quinta parte le vamos a dedicar para que vean ustedes qué importante es, qué importante es el tener cajones de abejas, colmenas le dicen, en un lugar como estos, son los verdaderos esclavos de aquí del vivero. ¿Qué tenemos aquí? Platícanos, Sirenita. Bueno, ya a partir de aquí es planta mamá, pero de pura suculenta, tenemos de todo, de la familia crasulacea, agaves, euforbias, tenemos calanchoes, crásulas, bueno así que pues toda la demás gama. Entonces, bueno aquí siempre estamos en constante trabajo, porque generalmente pues siempre estamos dando mantenimiento a la planta mamá, también eso es un paso muy importante y que a veces no lo tomamos en cuenta, pero las mamás siempre también tienen que estar saludables para que efectivamente nos den buenas flores y buenas semillas. Cuando una mamá está débil, a lo mejor ni nos da semillas o da semillas con poca viabilidad, entonces por eso la importancia de siempre estar dando mantenimiento, entonces pues siempre hay trabajo que hacer. Entonces sí, efectivamente acá igual tenemos toda la planta madre a la intemperie, porque adquiere mejores colores, nos da mejor crecimiento y nos da mayor cantidad de semillas también. Muchas veces me preguntan si no se maltratan mucho, bueno algunas veces si no, si graniza pues se llegan a maltratar, no se mueren, no les pasa nada, pero otra vez el propósito de todas estas plantas es la obtención de semilla y un buen crecimiento, no tanto la estética. Por ejemplo allá, todos esos sedums, apenas vamos a cosechar la semilla, ahorita acaba de terminar la floración, pero pues si pueden apreciar, pues dio mucha, mucha, mucha floración. Acá hay algunas cosas que sí debo de cuidar, por ejemplo en el invierno, aquí a veces caen heladas muy fuertes, heladas pues secas. En esos días, que siempre tengo que revisar el meteorológico, bueno esos días sí llego a cubrir las plantas, ahora sí que les pongo su cobijita. Las cobijas, las ideales son hechas con periódico, entonces hacemos mantas de puro periódico y con esos cubrimos las que ya sabemos que son más susceptibles a las temperaturas bajas. Generalmente son todas las africanas, por lo general la planta mexicana es muy aguantadora a las bajas temperaturas. Yo tengo registros de temperaturas que bajan a menos 3 grados, las mexicanas por lo general la soportan muy bien esas bajas temperaturas. Entonces, bueno, aquí por ejemplo ya me van a dar flor, aquí es de donde nosotros obtenemos toda la semilla que ya utilizamos para propagar. Generalmente tenemos de los dos tipos de propagación, la vegetativa y la de semillas. Pero bueno, cada una tiene sus ventajas, aquí las complementamos las dos. Entonces, bueno, todo, todo esto es planta de mamá. Esta, por ejemplo, las vamos dividiendo por secciones también para que sea más fácil su trabajo. Aquí tenemos todas las camas de agaboides, de cheveria agaboides, cheveria colorata que está hasta el fondo, cheveria elegans. Tenemos también todo lo que son graptopetalums, tenemos tedums, tenemos los aeoniums de este lado. Y bueno, de este lado tenemos algunas otras especies también, generalmente. Trato de agruparlas que son de temporada o que aguantan frío, de las que no aguantan para que me sea más fácil también trabajarlas en esta época. Entonces, calanchoes, paquifitum. Ahí está, el campfire, que es el que también ya voy a cosechar las semillas de este año. Ya tiene, tiene bastante, ya ahorita el estudio revisor tiene muchas semillas. Muchas, muchas, también los edums de allá atrás, bien cargados de semillas. Sí, entonces yo por eso siempre promociono las abejas, ahorita que están tan de moda. Pero la verdad sí, tienen muchas ventajas. Son excelentes colaboradoras del vivero. Sí, la verdad que sí. Son socias del vivero. Somos tres más como cincuenta mil que tenemos allá. Ajá, cincuenta mil trabajadoras. Sí, y lo único que piden acá es un poquito de... Una compasión junto a las campfire, Oscar, mira, una maravilla. Muchas gracias por la explicación. Vamos a hacer una quinta parte de la visita para que vean, conozcan a las heroínas de este vivero, aparte de Sirenita, que son las abejas. Muchas gracias por su atención. Saludos y salud. Saludos.